Y no estoy hablando de ninguna traducción en particular mía. Estoy leyendo lo que está escrito. Por eso de hace tiempo yo digo que yo hago el trabajo más idiota del mundo. Es decir, el trabajo más estúpido del mundo. Yo solamente leo lo que está escrito. Yo leo lo que ya está. Es un trabajo idiota, en serio. Leo lo que ya está escrito. Así que ahora no existe ninguna de estas cosas que mencioné. Y ahora llegando a este punto, la pregunta obligada es, pero si no hubo creación, pregunta la periodista. De acuerdo con la lectura bíblica, ¿se puede hablar entonces de una creación de Adán? El teólogo católico dice, Adán fue, su punto suspensivo fue hecho, que es algo bastante diferente. Entonces, ¿esto está de acuerdo con Mauro Viglino? No, quise decir que fue con otra cosa. Salió de algo, salió de algo. Si queremos mantener la alusión, una posible alusión, a que el hombre fue hecho a partir de otra cosa. Sí, que se hizo a partir de otra cosa. Lo que me parece es que no podía seguir hablando. O sea, el hombre no fue creado, fue hecho a partir de algo más. Exactamente como dice la Biblia. Es decir, nosotros somos organismos modificados genéticamente. Y cuando hicieron a Eva... Ahora bien, la Biblia al respecto dice claramente una cosa. Quien tenga la Biblia, busque Génesis 2, verso 23. O sea, nos dicen que la Biblia dice, el hombre fue creado en el paraíso terrestre. Por empezar, el hombre no fue creado. La Biblia ni siquiera dice que haya pasado en el paraíso terrestre. Dice que tomaron a Adán y lo pusieron en el gran Edén. Entonces, el Adán fue hecho en otra parte. Y después lo agarraron y lo llevaron a ese lugar. Y llevaron solamente a los masculinos, el Adán. Y por eso en la Biblia aparece con el artículo. Es decir, el Adán. Porque no es que era un hombre, sino que era uno de ellos, una de su especie. Y se llevaron a los masculinos, porque dice la Biblia, para que custodiar y trabajar ese lugar. Después, dice la Biblia, que después de un tiempo Dios se da cuenta. Porque parece que no sabía que la compañía de los animales para Adán no era suficiente. Le vienen con retraso las ideas a Dios, eh. No lo puede proveer. Y eso es que ahí dice, hay hacerle a una mujer. Para ser una mujer, como escriben los genetistas, con los cuales estoy colaborando con uno para hacer un libro, estoy utilizando o se utiliza un protocolo de clonación, cosa que tenemos hoy en día. Salvo un paso intermedio que en la Biblia no se menciona. Podemos hablar de eso después si quieren. Así que después que ponen a Adán en un sueño inducido, lo sacan una cosa que es parte lateral curva, que aparece traducida como costilla. O sea, cierran la carne donde hicieron la extracción y con eso que extrajeron la creación de la mujer. Y se la presentan a Adán. La Biblia, que es una síntesis de relatos mucho más antiguos, en lo que este proceso está descrito mucho más al detalle, se dice que deciden hacer a la mujer y entonces la hacen. Yo fui a comer a la casa de Laura Fesia, la escritora de quien les hablé hace un rato y le dije, Laura, esta vez la pasta te salió un punto justo. Lo que quiere decir que todas las otras veces no me escuchaste. No es cierto. Era para hacer una... Yo le digo, Laura, esta vuelta, esta pasta te salió perfecta en esta ocasión. Los elogíes le presentan a la mujer de Adán. Y Adán dice, traducción biblia de la familia cristiana. Ahora el Adán dice, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora, esta vez. En hebreo está escrito en el artículo, esta es la vez. Y los judíos que lo traducen al inglés, lo traducen como finalmente. Finalmente. O sea, finalmente. Esta que tengo acá es la justa. Es decir, todas las anteriores que me dieron no eran bien. Y los que le hicieron lo del ojín, en la lectura ribeínica está escrito. Él rechazó a otras hembras. Acá aparece un juego de palabras que es magnífico. Y guardo con este que está escrito en la Biblia que tiene en su casa. No estoy usando mi traducción. No, solamente tienen que leer porque el libro es fascinante. Está lleno de cosas increíbles. Esta vez. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Las otras se las pueden. No le gustaba. Y me imagino a Dios diciendo, bueno, por fin. Esta hora anduvo bien. Ahora va a funcionar. Así que por eso será llamada a propósito. Esto en italiano tanto es así. Acá precisamente escriben la palabra en hebreo. Porque en hebreo, así por eso. Acá dejaron dos palabras en hebreo. Así que será llamada donna. Una isha. Porque el hombre fue sacada de su costilla. En hebreo, en cambio, será llamada isha. Isha. Ish. Significa individuo masculino. Isha es la unión de término de femenino con el masculino. Es como decir varona en español. Por lo tanto será una isha. Algo así como salió un hombre y será varona o hembra. Esta vez por fin le hicieron de mí. Esta es ahora está bien. Acá. Acá lo dice. Continúo con este pacto. Aclaro otra vez. Solamente hay que leerla. Repito. Todos tenemos la inteligencia para entenderla. Todos. Todos por igual. No vamos a tener ningún problema. Solamente hay que leerla con un poco de interés y de atención. Y liberándonos de lo posible de los filtros que nos han dado. Los cuales. Bueno. No. Momentico. Esta vez. Así que. Sobra aquí. Dudas no sobran. Ninguna. Las otras veces no. Ahora bien. Adán fue fabricado. No está la palabra omnipotente ni pecado original. En el próximo año. Parcialmente lo van a ir haciendo. La iglesia va a ir dejando de hablar o abandonando el viejo testamento. En el 2008 ya la congregación del culto de Vaticano mandó a circular que pueden encontrar en internet. No es ningún secreto. A los obispos y a los sacerdotes diciéndoles que no usen mucho la liturgia el nombre de Yahvé porque no es cristiano. En el 2008. Es correcto y gradualmente conforme pasa el tiempo. Ya ellos lo saben desde hace años. Lo que pasa es que debido a las formas de comunicación actuales todo se va haciendo poco a poco. Y no pueden controlar todo de una vez. Hasta finales de los años 50 o 60. Así que por eso el antiguo testamento es gradualmente abandonado. Porque ya no lo pueden sostener más. Obviamente porque lo que dice ahí es muy evidente. Así que después de todo eso se centrará en el nuevo testamento. El problema es que como el nuevo testamento existe. O mejor dicho ese personaje de ahí. La figura crística existe. Como el hijo del dios padre. Que es el dios del antiguo testamento. Y existe porque fue enviado. Para o habría sido enviado para reparar. El daño mortal provocado por el pecado original. Pero si en el antiguo testamento no existe el dios padre. Y no existe el pecado original. Jesucristo entonces que es. O sea es inútil negarlo. Si existió lo otro no existe esto. No sé si después decir bueno abandonemos eso y centremos en esto. Centrémonos en esto si la gente continúa sin pensar. Pero si pensaron no se podrían centrar ni siquiera en esto. Lo que no quiere decir que eso que está escrito. O lo que fue yosué o ven yosué. O sea que entre otras cosas nosotros lo llamamos jesús. Pero eso es una occidentalización. Porque él se llamó yosué. Como todos los otros yosué de la biblia. Pero si lo llamamos jesús al menos parece que fuera el único. Pero no se llamaba jesús. Se llamaba josué. En punto. Jesús es un nombre latino. Pero a todos los demás le llamamos jesús. Y casualmente le llamamos jesús. No él se llama jesús. Si este jesús existió. Y digamos que estoy entre los que piensan que pudo haber existido. Pero no hay ninguna prueba histórica. Que quede claro. Por eso digo que estoy entre aquellos que piensan que pudo o puede haber existido. Porque incluso los llamados autores romanos que hablan de ese grupo. No hablan de él. Hablan de los cristianos. Es decir. De una secta que tenía como jefe. Uno que llamaban el Cristo. Pero cuando Tácito habla de esta secta. Él le llama la superposición. Que quiere decir que él es el primero que pensaba que existió. Porque de otra forma no lo hubieran definido como una superposición. Por lo que no hay ninguna prueba histórica. Pero yo estoy entre los que tienden a pensar que ese rabino. Judío. Judeo mesiánico. Antirromano. Si existió. Después sobre eso se construyó gracias al pensamiento. Greco. Platónico. Neoplatónico. Particularmente. La conocida figura crística. Y para construir la figura crística. Lo conectaron con un dios padre del antiguo testamento. Donde no es mencionado. Y le dieron como justificación el pecado original. Que tampoco existe. Por lo tanto la figura crística no tiene razón de ser. Yo en el libro que escribí para Mondadori. Dije al principio que yo había hecho un análisis paralelo. Ahí está. La primera parte está acá. El primer libro. La Biblia no habla de Dios. La primera parte en el otro libro. Hace una semana. Que esta noche ya lo tenemos acá. Al menos ya están terminadas todas las copias que me mandó Mondadori. Utilizo la misma técnica. E hice un análisis paralelo. Entre el antiguo testamento y los textos griegos. Principalmente lo hice con Homero. Lo hice con Homero.